¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B, con Juanjo Amengual. No sé si os pasa a vosotros el tema de que estáis leyendo, estáis navegando y se os mete en una de estas páginas que son largas, 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 muy largas. El titular es súper, súper atrayente, muy bien currado, un titular que llama la atención, un titular que quiere explicar. Mira lo que le pasaba a Pablo Motos, no sé, este tipo de titulares, clicas y luego empieza pues diciendo Pablo Motos es un periodista, no sé qué, hasta que llega la noticia y mira lo que le ha pasado por los notos, han pasado como 80 páginas, 80 slides, estás perdiendo el tiempo, llevas 4 minutos, pero mientras tanto te han metido en la publicidad por el medio. Parece ser que muchos copies lo que están haciendo con algunas páginas de empresas de business to business es parejo a esto. Mucha paja para llegar a la conclusión al cabo de 200, de 200 frases de que esta empresa soluciona este problema y lo hace de esta manera a este tipo de cliente. Acabo de hablar con un cliente ahora mismo que le sucede esto, que orientaban su página a SEO y el SEO orientaba a la página a búsquedas y orientaban, vamos, que era infumable, no se podía leer de lo bien preparado que estaba el SEO. Que posiblemente funcionaba, sí, pero el que aterrizaba ya se pasaba dos o tres minutos y se iba sin saber exactamente qué había leído. Hoy voy a hacer un poco una disgresión, voy a hablar un poquito, yo no soy copy, sobre precisamente este tema que hemos incluso, hemos hablado con este cliente, con las personas que estaban en la reunión y que es bastante más importante de lo que parece. Hablamos de marketing B2B. ¿Qué copy hacer en una página web? Orientado a ventas. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y en nuestra empresa B2B Pro.es, hacemos planes de marketing, te enfocamos y con los canales B2B habituales, sobre todo LinkedIn, pero también por ejemplo YouTube o por ejemplo automatismos, etcétera, etcétera. Generamos clientes a nuestros clientes. ¿Qué copy se puede hacer? Bueno, insisto que yo no soy copy y lo que pasa es que no tengo tiempo. Imagino que un comprador o un potencial comprador de alguien que ofrece algo en Business to Business, pues tampoco tiene tiempo en B2B. Siguiendo un poco ese silogismo, ¿qué voy a buscar en una web? ¿Qué voy a buscar en una página? Y cuando digo web, siempre oriento a que cualquier página donde aterricen de tu web, tiene que decir qué solucionas, cómo lo haces, cuál es tu fortaleza. Cualquiera. La de contacto, la de post, un post, la home, por supuesto. ¿Por qué nos metemos siempre en una web? Solamente en diseño, solamente en programación. Sí, sí, está muy bien diseñado, es muy bonito. Clicas aquí y funciona y nos olvidamos del marketing. Y en el marketing, hoy menos es más, porque la gente no tiene tiempo. Por eso hoy voy a hablar un poquito sobre las webs en B2B, según mi punto de vista y nuestra experiencia. Lo primero de todo es, no voy a meterme en estructuras de web, porque evidentemente hay gente especialista en eso, expertos en esto. Lo que sí quiero es que, en base a poniéndome los zapatillas de ese cliente potencial que tú tendrás en tu web, tiene en cuenta dos cosas. La primera, que no tiene tiempo. La segunda, que ya sabes que tiene que formalizar aquello de Aida, ¿no? Que tienes que captarle la atención, hacer que salte el interés, para que al final el deseo, pues, haga que su dedo, pues, esté clicando en contactar como si no hubiera un mañana. Vale, pues eso tiene su copy. Lo que no podemos hacer es, su copy significa su redacción. Lo que no podemos hacer es una redacción al estilo del artículo de Pablo Motos, muy larga, ni una redacción al estilo de que Google le guste, con mucho titular, segundo titular, reducir gastos. ¿Cómo reducir gastos? Porque el tío que le iba a decir, pero, ¿por qué redundas en esa frase otra vez? Que ya lo he entendido, que no soy tonto. Y la tercera es hacer un texto orientado a captar la atención, a solventar su problema, a decir nuestras fortalezas, a decir lo que yo digo habitualmente cuando nosotros hacemos los planes de marketing enfocados a ventas, lo que yo llamo mantra. Y en ese mantra yo te invito, si quieres, a apuntarte en b2bpro.es barra news, a nuestro boletín donde hablamos de estos temas y otros de marketing B2B. En ese mantra es donde nosotros, que es lo más difícil, es resumir, y ya empiezo a hablar de copy, resumir realmente qué problemas solucionamos, cómo nos diferenciamos, por qué nos tienen que comprar a nosotros, sino a la competencia y cómo lo hacemos. Y evidentemente, en este texto, que puede ser lo más corto posible, ser capaces de, además, decir, pues rápidamente, cuáles son nuestras principales fortalezas. Por lo menos dos. En todo caso, cuando yo aterrice en esa web, soy un potencial cliente, me vas a contar una historia que a mí me atraiga. No que te atraiga a ti o que atraiga al redactor, no, que a mí como potencial comprador tuyo, pues que me atraiga. Por ejemplo, una vez definidos los problemas, de ahí cae, de ahí cuelgan precisamente los artículos que voy a hacer. Las piezas, yo le llamo piezas, porque al final el formato, ya tengo una agenda, la agenda que me salta, el formato, ves la falta de tiempo, el formato es necesario diversificarlo. Por ejemplo, si yo hago, pues, cómo solventar este problema en las empresas a través de esto, si yo hago ese artículo, pues luego lo convierto en un podcast o en un vídeo o en una infografía, etcétera, etcétera. Las piezas. Bien, si he definido esa estrategia de comunicación, que son las piezas que yo voy a hacer para atraer a mis clientes de verdad, tengo que usar una fórmula que, por algún lado he oído, que es la pirámide invertida. En vez de contar una historia que al final acabe en un final, contar el final. Básicamente sería empezar diciendo, vamos a ver, mi lector no tiene tiempo. ¿Para qué voy a enrollarle con una historia más larga que un día sin pan? ¿O voy a hacer que se quede en mi web mucho tiempo para no sé qué narices deseo cuando el tío va a estar un montón de tiempo se va a ir y va a tener la sensación de no saber a qué te dedicas, a qué dedicas el tiempo libre, y qué pupa le puede subsanar? Con lo cual, seamos prácticos. A mi modo de ver, en mi modo de ver, según mi opinión y según la experiencia que tengo en esto, básicamente sería que yo solucionara un problema en ese titular y rápidamente arriba lo hiciera lo más breve posible. Uno, dos, tres, cuatro, así solucionamos, así con el mantra. Y luego, si quieres, te expandes, expandes el texto, cuentas la historia, cuentas una redacción magnífica, pones un vídeo, pones un podcast, pones una infografía, pones una gráfica, todo está muy bien y eso ayuda a lo que es un poco el concienciar a la persona que si sigue leyendo es porque le interesa. Pero en esa parte de arriba del copy de tu página, de B2B, que yo soy partidario que no pase de lo que es esto, pues el tamaño de un móvil. Arriba tiene que estar lo grueso de la solución de ese post que está leyendo. En el segundo slide ya tiene que haber contacto aquí, si es posible en el primero. Contacta aquí si quieres saber más porque nos dedicamos a esto. Soy bueno en esto, o somos una empresa que hace los tornillos, pues los mejores tornillos del mundo. La idea es esa. Entonces, atención, interés, deseo y acción, pero que se plasme no en contenidos pensado en SEO, tampoco en contenidos pensados en mantener a la gente dentro de la web como si no hubiera mañana, porque nosotros no nos dedicamos a, espero, puede ser que sí, porque ya sabéis que todo lo que hablo aquí es en general porque hablar en temas específicos, para eso hacemos nosotros la consultoría y escuchamos el problema específico del cliente, porque cada uno tiene que ajustar ajuste fino y en eso redunda y en eso, pues con eso se consiguen los resultados que uno espera, no haciendo lo que hace todo el mundo en general porque hacemos un producto ad hoc, a medida, TaylorMade. Por eso hablo en general de lo que sería un buen copia atrayente en una página de una empresa B2B. Breve, lo bueno es si breve, dos veces bueno, siempre. Y luego yendo a la yugular, que yo digo con el mantra bien arriba, que vean nuestra fortaleza, nuestro músculo y vean exactamente qué pupa le solventamos y cómo lo hacemos, eso de entrada, luego da para más, pero para eso tienes que suscribirte aquí, aquí o simplemente donde te he dicho, en B2Bpro.es barra news y ahí te puedes suscribir a nuestro boletín que habla pues eso, de marketing B2B. Nos vemos en el próximo capítulo, gracias por estar ahí, espero que esto te haya servido, dale al like, comenta si quieres o ponte en contacto con nosotros a través de nuestra web B2Bpro.es. Mi nombre es Juanjo Amengual y te deseo muchísima, muchísima venta. Nos vemos en el próximo capítulo hablando de más temas relacionados con esto. Por supuesto que todo esto lo puedes aplicar también en tu página de aterrizaje de LinkedIn, que es tu página de empresa o tu página de perfil. Hasta la próxima, mucha venta, hasta luego, chao. ¡Gracias!